Los seres vivos Los seres vivos No somos Constantes Déjenme ver si puedo abrir de aquí un dato No vamos a ver si te No vamos a ver si te Son datos aparentemente muy simples. Esto es el aumento de, sería más a lo que le llaman los médicos, le llaman peso. Y vamos a pesar al niño. Bueno, aquí no traen los niños, es un embrión. Y de hecho, el embrión cambia en función del tiempo. Háganme esta gráfica, está dentro del tema de mecánica, en la página del curso. No sé por qué la puse en mecánica, debe estar en termodinámica. Está aquí. Ah, bueno, ¿y cómo llegaron ahí? Está, si le dan aquí donde dice cinemática, no mentiré, cinemática no. Acá donde dice, aquí, acá donde está. Grafique los datos, en principios de mecánica, le hace clic. Sale esta, embrión de cifantes, embrión de estallar. Vamos a ver la masa. Estos datos. Grafíquenos en su casa. Y los traen el jueves. Bien. Y hagan también, háganlo en papel milimétrico, por favor. No lo hagan con programas de computación, como el Excel y eso, porque son malísimos. El Excel no fue hecho para científicos, sino que fue hecho para contadores públicos, para administradores. Entonces, hace porterías igual que los contadores. O sea, administradores. Transforman los datos. Como luego, por eso me va a dar impuestos. Y luego lo cachan a los cachos, le dicen la culpa al cliente, en este caso a uno, al contribuyente. Dicen que va al tamper. En lugar del contador. Y están también los de la longitud del embrión, talla. Hagan una gráfica de tiempo contra longitud y de tiempo contra masa. Y vamos a ver qué forma tienen las gráficas. Luego, no conseguí la tabla de los datos de talla en infantes. Un infante es un crío humano de recién nacido hasta el año de edad. Es un infante. Hasta las 52 semanas de edad. Y aquí está la masa. Promedio. Por cierto, ya medio antiguo, los datos son de 95. No han cambiado mucho. Los humanos no evolucionan tan rápido. Seguimos siendo la misma especie bastante tonta. En algunas cosas. Y luego vienen los datos de aumento de masa, aunque está llamado peso, como se le dicen los pediatras, los médicos. De un año de edad a los 16. Y de la talla igual. De un año de edad a los 16. Estos datos, ¿por qué? ¿Qué forma tienen esas gráficas? Y ya no solamente en qué forma tienen esas gráficas, sino por qué tienen esa forma que van ustedes a ver cuándo gráficas tienen el papel infinito. A lo que vamos a llegar a ver, finalmente, es que los seres vivos son a diferencia de lo que establece como el principio cuasi-universal. La gráfica de la gráfica. Yo lo cerré. ¿Por qué? Lo cerré. Qué bobo. Para que la cerré. La gráfica de. La termodinámica, en particular la segunda ley de la termodinámica, que establece que todo en el universo debe tener la entropía como esa cantidad mínima de energía. La energía en los sistemas debe disminuir. Si yo tengo el globo y permito que la energía fluya o se comunique entre el sistema y el entorno, va a tender a desgregarse lo más posible. No se va a quedar aquí el aire que estaba dentro del globo, comprimido, no. Va a tender, aquí estaba acomodadito, más o menos organizado, a desorganizarse lo más posible. O sea, menos energía. Mientras más avanzado esté, más energía tiene el sistema. Bien. Entonces, eso es lo que describe y define, y hasta donde hemos visto, todos los sistemas que hemos estudiado. La naturaleza obedece a la segunda ley de la termodinámica. Efectivamente, es una ley de la naturaleza. Es un principio general de la naturaleza. Hasta el momento parece que nadie ha sido capaz de violarlo o vencerlo. A diferencia de las leyes, como la constitución, de las leyes del Congreso, o las violamos y no las cambiamos, total. Las podemos cambiar cuando querramos, nada más le cambiamos en la redacción. Bueno, las leyes termodinámicas, igual que las leyes de la ciencia, las leyes de la física, las leyes de la biología, son, esas son democráticas y a deberes. Nadie las puede violar. ¿O han visto a alguien que intente violar la ley de la gravedad? Yo se he visto a varios embarrados en el piso. Terminan obedeciéndola. Son totalmente democráticas. Nada de que le suelte una lana y ya la puedo violar. No. O la cambio, vamos a reunir al Congreso para que derogue la ley de gravedad. No, no se puede. No. Las leyes de la termodinámica, ahí están, las hemos descubierto y todo en la naturaleza las cumple. El universo mismo parece, hasta ahorita, que terminará completamente desorganizado. Hasta ahora no hay ningún dato, ninguna evidencia observacional o experimental que demuestre que estas leyes de la termodinámica descubiertas en el siglo XIX, estén diferentes, sean diferentes. O haya casos especiales, así como de repente hay casos especiales. Por ejemplo, la ley de amparo se aplica solamente al que se queja de la ley. Entonces ya no se aplica a todos parejos la ley que se declaró inconstitucional, pero solamente para el fundamento, porque él se amparó, los demás se friegan. No. Aquí, pues con la pena, dice la segunda ley de termodinámica que todos nos vamos a friegar, o sea, todos nos vamos a morir. Cuando alguien se muere, decimos que alcanza su máximo nivel de entropía. ¿Y tu abuelito? Alcanzó su máximo nivel de entropía. Bien. Este, dicen por ahí que los viejos termodinámicos no mueren, solo cambian su entropía. Este, bueno, a ver, en el caso de los seres vivos, en el caso de los seres vivos, los organismos más antiguos, me voy a la otra lámina, los organismos más antiguos son menos complejos, más simples que los organismos más recientes. Son menos complejos, menos organizados, unas hojas muy simples, son un montón de células acomodadas en una estructura. limitada. En cambio, ya un celenterado, una medusa, ya está más organizada. Un vertebrado está más organizado, tiene sistemas particulares con estructuras definidas, altamente organizadas. Pareciera que estuvieran violando la segunda ley de la termodinámica, pareciera que estuviéramos violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Pero por qué? Solamente parece que lo hacemos. Porque somos sistemas abiertos, pero que estamos constantemente con su, movilizando energía del entorno hacia nuestro sistema. No es que violemos la ley de la termodinámica, es que nos movemos en el país. Nuestra entropía podrá estar aparentemente disminuyendo o mantenirse constante. Pero la del entorno aumenta. Una trágica conclusión de esto, y es por eso que menciono que los ecologistas con los partidos verdes, están verdes en otro lugar, no entienden o no saben de termodinámica, es que para que un sistema abierto se mantenga constante, requiere tomar energía y materia del todo. Cuando aparece vida en la Tierra, esa vida en la Tierra puede existir porque hay una fuente de energía externa a la Tierra. ¿Cuál es? ¿El Sol? El Sol. El Sol como estrella blanca, no es una estrella amarilla, es medio amarillita, pero ya es blanca. Si no, no veíamos el color blanco, veíamos este de la pantalla que vemos en la de este que sale. Esta, en la pantalla la veíamos blanca, la veíamos amarilla, la pantalla la veíamos amarilla, y el quinto veíamos amarillo porque no solamente la luz que estamos teniendo aquí artificial, sino que sin apago, es medio oscuro, pero seguimos viendo el quinto blanco porque es la luz que entra a través de la ventana y que viene del Sol. ¿Cómo es la luz que emite el Sol? Blanca. ¿Bien? Entonces, es una estrella blanca de tamaño mediano que emite la cantidad de energía suficiente para que la materia de la Tierra se organice manteniendo la entropía más o menos constante y a partir de ahí, a partir de esta fuente de energía inicia un proceso de manipulación o de transformación no sin manipulación, sino transformación de energía y materia. que es lo que alimenta a la evolución geológica. En cuanto aparece la vida en la Tierra, empieza a transformar a la Tierra. De hecho, los primeros organismos que surgen en la Tierra son organismos que están generados y transformándose a partir de materia solamente por la energía radiante del Sol, no porque fueran fotosintetizadores. Las evidencias actuales sugieren que los primeros organismos obtenían la energía a partir de energía de otros organismos transformándola. Se comían los adotos. ¿Bien? Eran quimiotrofos los beneficios. Transformaban la materia para obtener energía. Con el tiempo cambios que hay en los organismos también provocados por otras formas de energía radiante del Sol que provoca cambios en partes de algunos de los organismos esos cambios de agreguntaciones. Se formaron algunos organismos que eran capaces de utilizar la energía de la luz blanca del Sol para hacer otros cambios en la materia. Por ejemplo, utilizar el dióxido de carbono que estaba ahí en la Tierra primitiva utilizar el dióxido de carbono utilizar el agua romper ambas moléculas y obtener la energía de esa ruptura de esas moléculas. En el camino el carbono y el hidrógeno del agua y del dióxido de carbono se pegaban y formaban moléculas más grandes. De esa manera los organismos podían inoforquecer. y había un residuo material que determinaba soltándose a la atmósfera ya que es el oxígeno. Es la digamos aparición de la fotosíntesis en la Tierra. Aparentemente en la atmósfera en los casos de la Tierra primigenia no había oxígeno, había otros bases. sino que el oxígeno y aquí las evidencias son geológicas en las rocas más antiguas no hay minerales oxidados están todos reducidos sino que encontramos hierro por ejemplo hierro oxidado en niveles más superiores de la corteza. Eso quiere decir que el oxígeno apareció después de un tiempo cuando ese oxígeno apareció porque se dio ese fenómeno biológico una mutación que hizo algunas células fueran capaces de hacer fotosíntesis. Entonces empezaron a arrojar como desecho vamos a decir que sea la caja de esas bacterias oxígeno. Qué rico huele. Esa porque la vas primotando. De esa de esos desechos de esas bacterias ese desecho que tiene es muy agresivo químicamente el oxígeno es oxidante o es uso para desinfectar heridas el agua oxigenada imagínense qué tan oxidante es. Muchos de estos primeros organismos que estaban en la tierra se murieron fueron oxidados hasta ahí llegaron desaparecieron de la cadena evolutiva se extinguieron otros que habían sufrido mutaciones fueron capaces de utilizar ese oxígeno para sus propios procesos de transformación energía y materia. Apareció la respiración bueno no apareció se formó la respiración por mutación entonces el desecho de uno era el alimento de otro entonces no desprecien los desechos son fuentes de materia y energía de otros plantes pero todo eso además también genera cantos del entorno la atmósfera pasó de ser una atmósfera reductora de ser una atmósfera oxidante fue por eso que los primeros organismos los primeros que no eran capaces de utilizar esa oxidación se oxidaron se murieron se extinguieron hubo una extinción masiva en la tierra además descargaron el impuesto diva una extinción masiva no se si era de 15 o de 16 pues exportar al deportado entonces eso dio lugar flexamente a cambios en el ambiente alguien diría crisis ecológicas incluso el concepto de crisis es termodinámico se refiere a cambio esas crisis las van a ver en las gráficas que van a ser los organismos los seres vivos cambian termodinámicamente con el tiempo y esos cambios son crisis una crisis termodinámica es un cambio no es ni bueno ni malo es y siempre esos cambios provocan cambios en el entorno porque los sistemas vivos son sistemas abiertos es decir hay movimientos de energía del sistema al entorno del entorno del sistema de materia del sistema al entorno del entorno del sistema hay esos movimientos los seres vivos transforman al entorno y entonces ya para que nos quejamos para que nos amiguestramos es natural degradar el ambiente es natural el impacto ambiental es natural destruir el ambiente espere el momento dijimos que hay cambios reversibles y cambios irreversibles aunque finalmente de acuerdo a la segunda ley de la clima 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 pero es distinto este cambio estos movimientos ya están jubilados este cambio a este cambio incluso si revisamos un globo que hemos inflado lo voy a inflar casi a su máxima capacidad ¿está igual? ¿está idéntico? no el hecho de haberlo estirado hizo que la estructura del látex la estructura de las moléculas debiérte cambiara ligeramente por lo tanto el cambio no es totalmente irreversible esa es la realidad de los sistemas termodinámicos en la naturaleza como se construyó la termodinámica en el siglo XIX y se hizo a partir del interés de hacer mejores camiones que enfrentar a mejor gente al enemigo y no al ejército francés Napoleón fue uno de los impulsores de la termodinámica Napoleón era un ingeniero militar era un oficial de artillería se hizo inicialmente para sistemas no vivos y sistemas ideales idóneos sin embargo porque la realidad prácticamente todo cambia casi no hay procesos irreversibles y la reversibilidad o irreversibilidad depende de cómo miramos estas valores estos detalles los vamos a seguir viendo el próximo cuándo vamos a seguir Gracias por ver el video.